Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana en Sonson TV Noticias. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestra agenda cultural de Sonson TV Noticias, un espacio para hablarte de arte, de cultura, de eventos, una forma, una oportunidad de poder dar rienda suelta a tu sensibilidad artística, también de invertir tu tiempo, más allá de la cotidianidad, más allá del producir y producir, también debemos darle un espacio a esa parte más sensible que tiene el ser humano. Entonces les tengo para esta semana la celebración del Día de la Madre a través de nuestro tradicional Martes del Arte, hablemos el viernes de arquitectura y también conozcamos un poco sobre el Plan de Turismo Municipal. Agéndate con nuestra oferta cultural y toma nota. El próximo martes 17 de mayo se llevará a cabo el tradicional Martes del Arte, esta vez en la celebración del Día de las Madres. La cita es a las seis y media de la tarde en la Ciudadela Educativa, El Lago. Acompáñanos para disfrutar una hermosa serenata dedicada a todas las Madres Sonsoreñas. Se realizará el viernes próximo 20 de mayo la reunión de la Mesa Local de Turismo. Allí se socializará el Plan Local de Turismo como instrumento de gestión que contribuye a impulsar el desarrollo turístico, social, económico de la región. La cita es en el Auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana a las dos de la tarde. A las cinco de la tarde de este mismo viernes, en el marco de la celebración del Mes de los Museos, tendremos un interesante conversatorio sobre bienes culturales, dictado por María Teresa Naranjo, asesora del despacho de la Secretaría de Cultura de Envigado. Realizaremos este mismo día la conferencia La Bella y la Bestia, contrastes del patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico, dictado por José Fernando Botero Grisales, técnico operativo en Cultura y Patrimonio de Sonzón. Este encuentro será en el Auditorio Lucía Javier de Nuestra Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango. Esto fue todo por hoy en la Agenda Cultural de Sonzón TV Noticias. Recuerden que hasta el 31 de mayo está abierta la convocatoria de estímulos al talento sonzoneño para que ustedes hagan parte de esta oferta, sino que ingresen a la página de la Alcaldía de Sonzón y allí pueden encontrar toda la información para la inscripción y todos los requisitos que deben llenar. Recuerden en ocho días nuevamente con más oferta cultural. No se muevan después de estos cortes comerciales para que estén conectados con Sonzón TV Noticias. ¡Chao, chao!